Bueno chicos, el día de hoy voy a jugar Poppy Play Team Pues sin más que decir, vamos a empezar, a ver qué pasa A veces pasan cositas, eh Le damos a Play Ok, acá está Es que veo esta cosa, tío, y le quiero dar un beso Pero sé que esta cosa me quiere matar, así que No me voy a ilusionar tanto con este muñeco Ok, le damos a New Game Ahí está Aquí va a correr sangre, tío Y va a ser mía Ahí está Le he puesto subtítulos, así que leed en vuestras mentes Que yo no voy a leerlo porque me trabo No puse subtítulos Ay Dios, estoy emocionado, estoy emocionado O sea, estoy emocionado y a la vez cagado de miedo Esto me va, me va a dejar algo Pero me voy a sentir bien Porque sé que lo voy a ganar Ya va Por fin Poppy Ok, vale Díganme, de 1 al 10 que tan bien lo ven Se ve todo fluido, todo, todo, todo hermoso Todo precioso, ¿verdad? Le he bajado los gráficos y también un par de cositas Los FPS lo puse a 30 y un par de cositas más Pero está todo bien, ¿verdad? No se ve trabado ni lagueado Díganme eso por favor Porque si no voy a caer en depresión justo ahora Porque me tomo literalmente un buen Un buen chingo de tiempo hacer esto Se ve bien, se ve bien Muchas gracias, bueno ¿Y esto qué es? Tengo que entrar Ok, vale, vale, vale Hola Brian, ¿cómo estás? Un poquito asustado y a la vez emocionado, ¿vale? Porque este juego siempre lo quise jugar Pero nunca quise jugarlo Porque sé que este juego da miedo ¿Hola? Vale, ¿qué tenemos por aquí? Espera, quiero ver todo, ¿vale? No quiero perderme nada Quiero ver todo Quiero saber todo de este juego Vale, no veo nada por acá Vale, acá está el tren Vale, tiene un orden Verde, rosado, amarillo, rojo Ok, 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 venga Y puedo correr Hostia, puedo correr Vale, 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 vale Verde, rosado, amarillo, rojo Creo que era verdad Verde, rosado, amarillo, rojo Oh, que soy Soy un puto genio Eh, ¿esto qué es? Vale, ¿esto? ¿Qué es esto? Ah, acabo de coger algo Que no sé qué coño es Eh, ¿es algo de acá? Oh ¡Para, para, 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 para! Los subtítulos, los subtítulos, los subtítulos Ahora sí Ok, venga Cuéntamelo todo Que, dime, ¿qué pasa? Abróchese Las ca... ¿Las correas? Se supone que tengo que No, amigo, se... Encima se abre lentamente esta cosa ¿Cómo cojo eso? Ay Ok Estoy perdidísimo por ahora, eh Venga Venga, tío, venga Que hago las cosas sin saber por... ¡Suelta! ¿Y cómo paso por aquí? ¿Salto? Ay, Diosito Jesucristo Ay Ay Ahí está Ahí está Oye, pero es enorme, mira O sea, en los videos yo lo veo Pero, pero, pero no da tanto Es enorme Es enorme, tío Yo creí que era un poco... No No, es enorme Es demasiado grande Perdón, perdón, perdón No, tenía que hacerlo Me he emocionado Basta, basta Perdón, perdón Ya Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pongo la mano ahí Vale No te mueves, ¿verdad? Oye No te mueves, ¿verdad? No te mueves, ¿verdad? Perfecto, vale Vale, vamos a poner aquí la mano Ay, concha Su madre Ya toqué algo Ya rompí algo, ¿verdad? Ya rompí algo, ¿verdad? Lo sabía ¿Por qué juego está mía? Au ¿Es aquí? ¡Hola! No creo que tengo que abrir otra puerta ¿Será esta? Tengo que presionar más No, no, no No es ahí ¿Dónde coño es entonces? ¿Eso estaba allí? Pero no me lo da Ya me lo dio Me da cosa Me da cosa No puedo evitar tocarlo Perdón No puedo evitar tocarlo Es que Es que siento que se va a mover En cualquier momento Me va a dar un abrazo Un beso Y se aprovecha de mí Hostia, tío Subidle el brillo, por favor Si no veis bien Subidle el brillo No sé Siento que se va a mover Ay Espera, van por acá ¿Puedo entrar por aquí? Ok Ay, ¿qué es esto? Vale, tenemos aquí Espérate, espérate, espérate Aún sigues allí, ¿verdad? No te muevas, guapo Vale Es que no sé Es que no sé Siento que se va a mover Ok, ¿qué tenemos aquí? ¡Ay! Ok Venga, venga, venga Esto lo he visto en videos Esto lo he visto en videos Pero no sé muy bien Nunca entendí Cómo se hacía esto A ver Creo que... Ah, espera, espera Dame mi brazo Espérate, es por acá Vale Creo que tengo que hacer Chocar con esto ¡Hostia! Oye, oye, oye Vale, vale, vale No sé qué coño Acabo de hacer No tengo idea La verdad Pido disculpas Y pues nada Creo que ya hice aquí Lo que tenía que hacer ¿Verdad? Pues me voy de aquí Vámonos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, son mis pasos! ¡Ay! ¿Qué son ustedes? ¡Son mis pasos! ¿Popi? ¡Popi! Dejaste tus cajas aquí, tío ¿Es por aquí? No, no es por aquí ¿Tengo que ir aquí? ¡Oh! ¡Está corta! ¿Cómo no vi esto? Ay, perdón Es que estoy un poquito distraído Vale, vale Ok, ¿qué tenemos aquí? Ah, guaque afrian No sé inglés Así que de nada me va ¡Ay! ¡Y encima me quedo callado! ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Popi? No me jodas Tengo que entrar ahí Hay una puerta allá a fondo No quiero adentrar aquí Vamos 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 No, me, 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 me Vamos Ajá Ok Corre Y que sea lo que yo Corre 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si no volteas No hay nadie Si no volteas No hay nadie Si no volteas No hay nadie Abre la puta puerta Ok 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 Ok, 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 ok. Es que vi su mano. Por acá debe estar. Vale, no hay nada por aquí. Bueno, vamos a las escaleras. Vamos arriba, ¿sí? A ver, capaz arriba vea algo. Dios. ¿Por qué hago estas cosas? Bueno, no sé qué vaya a pasar el día de hoy. Pero si el juego me termina gustando, capaz que me busque el 2. Creo que ya está el 3. Oh. No sé, cuando estoy callado como que pienso un poquito más las cosas, ¿eh? Vale, ¿cómo bajo de aquí? Si brinco me hago mierda o cuando... Oh. Ok, vamos abajo. Ahí está. Ok. Vale, tenemos que buscar colores. A que hay juguete sin cabezas. Ok, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que buscar... Oh, ahí hay uno. Vale, creo que era el verde ese. Eh, por... Oh. A ver, detrás de esto. Eh... Oh, acá hay uno. Venga, conmigo. Perfecto. Eh. Es que me tienten hasta... ¿Cómo coño subo otra vez? Oh. Hostia. Vale, vale, vale. Por aquí vine. Vale, vamos, vamos arriba. Ok, vale, vamos a poner el rojo. El verde. Pero este no se pone. Oh. Ay, no, ¿qué hice? Ok. Vale. Ay, no sé. Siento que algo... Es que siento que algo me va a dar por atrás. No sé, me van a... Ay. Vale, vamos abajo, vamos abajo. Ah, pero puedo brincar por aquí. ¡Woohoo! ¿Cómo lo cojo? Vale, tengo dos manitas que justo será para esto de aquí, ¿verdad? Ok. Ponemos una manita ahí. Otra manita. Ah, es que no sé qué va a pasar. Ok, vale. Se está tipo escaneando, le voy a decir. Hay que mirar atrás. Ay, 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 ay. Ay, Diosito, Jesucristo. Es que lo que no me gusta a mí es los lugares estrechos. Lo que no me gusta a mí, lo que odio literalmente de todos los juegos que son tipo terror, son los lugares estrechos. Suficiente tengo con Granny ya. ¡Woohoo! No, no es por ahí. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Eh... ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! Ayuda. Espera, 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 espera. Que estoy tratando de analizar todo esto, ¿vale? Eh... Ah, espera, se puede ir a por aquí. Ay, Dios. Hay una forma más sencilla que es por acá. ¿Qué tengo en la cabeza? Ah, ¿cómo no pensé en esto? ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola, hola. No me salgas, no me salgas No me salgas No me salgas No me salgas No me salgas, tío No, no, no Ok, ok, ok Solo son juguetes, solo son juguetes No es nada más No me salgas Solo son juguetes, solo son juguetes No son nada más Ok Perfecto, ok Ok Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? La música de fondo es horrible, amigo Tengo que subir arriba, ¿verdad? Vamos arriba, vamos arriba Uy, mira, está todo roto aquí Vale, vamos por acá Ok Creo que lo que más me cuesta son los de los cablecitos Eso me cuesta más Ahorita por el momento no me han metido ni un susto Bueno, así sustos simples sí me han metido Pero por cosi... Uy A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vale, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Hostia Ay, la música de fondo es asquerosa, amigo Me va a hacer cagar justo ahora Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy...? No tengo idea de dónde voy a conectarlo ¿Dónde tengo que conectarlo? Oh, es aquí Vale, tengo que conectarlo aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale Venga, lo tengo, lo tengo No No La concha de tu madre, no alcanza ¿Cómo voy a hacer esto? Oye, ¿y con uno puedo? ¿Con solo uno puedo? ¿O capaz que...? ¡No! ¡No! ¡Tan! ¡Tan! Y luego vienes por acá Y luego vienes por acá y... ¡Ah! Espera, espera Mierda ¡Ah! ¡Ay, que estoy tonto! ¡Ay, ya venga, ya está! ¡Listo! ¿Ahora qué tengo que hacer? Vale, listo, ya está Perdón, chicos Mira, me tomé no sé cuánto tiempo Voy a cortar esto, obviamente Eh, el botón toca ¿El botón? A verlo No, el botón no puedo tocarlo, eh No, no, el botón El botón ¡Ah! ¡Oye! ¡No me mides! ¡No me mides! ¡Te tocó ojo! ¡Te tocó ojo! ¡Te tocó! ¡Te tocó! ¡Oh! Oye, esto me deja recordar a Chucky En esa juguetería Donde hacían un chingo De muñecos de niños buenos Chicos buenos, perdón ¡Ay, ahí está Poppy! ¡Poppy! ¡Te amo! ¡Oh, mira qué bonito! ¡Mío! Bueno, ya, ya Esto creo que el juguete Tengo que ponerlo en aquí, ¿verdad? Es lo más obvio ¡Oh, ahí está! Ay, amigos Es que no sé cómo hago las cosas, eh Vale, ¿y aquí qué es? Ah, déjame acordar Aquí es donde te sale Poppy, ¿verdad? No, no, no Aquí es donde te sale Poppy, ¿verdad? Ah, no, no Aquí es donde te sale... Estoy... No No, no, no sale aquí No sale aquí Aún falta abrir esas puertas, tío No sale aquí Poppy Aquí no sale Aquí no sale, ¿verdad? Está cerrado Este de acá No me joda Concha, sale de aquí Bueno, chicos Esto va a ser el final de Poppy Poppy, sal ¡Sal! Poppy, estás ahí ¡Ah, la concha! Ahí está ¡Ay, qué horrible es! ¡No, espera! ¡Ay, Dios! Es horrible Es horrible No, por aquí ¡Ay, corre más rápido! ¡Corre más rápido! ¡Ay, por qué está tan oscuro! ¿Por qué está tan oscuro? Ok, ok, ok No pasa nada Ok, 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 ok No veas atrás Está ahí, está ahí, está ahí No, no se ve, no se ve ¡Ay! ¡Escucho esos pasos! Ok, espera ¡Ay, no! Está ahí ¿Pero por dónde? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Es por... No, es por aquí Es por aquí Corre ¡Ay! Vamos, vamos, vamos ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? No, no, es por aquí ¡Pero no veo nada! A ver, por acá, por acá Corre más rápido ¿Por qué? ¿Por qué no corres más rápido? Ok, aquí es ¡Ahí está detrás! Corre, 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 corre ¿Qué es esto? Es por aquí Es por aquí ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Agáchate, personaje de mierda! ¡Ay! Agáchate Ok, ok Es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Por dónde, por dónde! ¡Ay, está ahí! No, no, no ¿Por dónde es? ¿Pero, pero por dónde con eso? Espérate, 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 espérate Por aquí Corre, corre ¿Pero por qué no corres? ¡Muévete! ¿Pero por qué no corres rápido? Ok, es por aquí Vale, 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 vale Ok, ok ¡Ay, ay, ay! La caja, la puesta caja La... Sí, sí, sí Baja, baja ¡Perfecto! ¡Ay! Ahí está No, 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 no No sé por qué juego estas cosas En una de estas me voy a hacer dar un ataque Ya verán Vale, van por acá Nada, amigo Prefiero jugar esto Vale, van por acá Ok Supongo que tenemos que ir por acá Vale, ahí hay una flor Ok Ok Hostia, mira esta casa, amigo Esto me recuerda a los background No, no, no A Slendrina Cuando tienes Cuando está con su papá El Slenderman O no sé Ah, me estoy trabando Perdón Vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¡Hola! Aquí hay otra puerta ¿Hola? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¿Abriste mi jaula? ¡Qué bonito! Venga, chicos Eso fue todo Por este juego de Poppy La verdad Capaz que juegue el 2 No sé De hecho, creo que está ahí el 3 Bueno, todo dependerá Y pues, si puedo Lo descargo Y pues, también lo voy a jugar Espero que lo hayan pasado bien conmigo Y pues Nada Cuidado ahora mucho Bye, bye Música 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 Música